La paleontología es una ciencia fascinante que conlleva tanto trabajo de campo como de laboratorio. Las paleontólogas y paleontólogos excavamos en yacimientos paleontológicos en busca de fósiles, para luego estudiarlos y aprender cómo era la vida en el pasado. Pero yendo más allá, ¿en qué podemos trabajar? ¿Qué clase de puestos de trabajo podemos ocupar y desempeñar? La paleontología es una disciplina de ciencias naturales a la que se llega estudiando las carreras de geología o biología. Y que no hay que confundir con la arqueología, aunque guarde una estrecha relación. Ya que esta es una disciplina de humanidades o ciencias sociales a la que se llega estudiando las carreras de historia o arqueología. Ya vimos el tema de los estudios, ya vimos como después de los cuatro años de un grado en geología o biología, pasamos a un máster en paleontología. Este máster te prepara tanto para incorporarte al mundo profesional como para continuar tu carrera investigadora. E incluso ya vimos la oferta actual de másters en paleontología. Pero a partir de aquí empieza la complicada tarea de ¿qué hacer? ¿Quieres dedicarte a la investigación? ¿Prefieres dedicarte a la divulgación científica? ¿Prefieres trabajar en empresas privadas? ¿O prefieres montar tu propia empresa y o ser emprendedor? Como puedes ver hay multitud de posibilidades. Y de ti depende elegir una u otra. Si tu opción preferida es la carrera investigadora, después del máster tienes que hacer una tesis doctoral para así obtener el título de doctor o doctora en paleontología. Hay becas predoctorales remuneradas de hasta tres años para dedicarte al tiempo completo a realizar esta tesis doctoral, a las cuales se accede a través de un concurso público. De manera general podemos decir que hay cuatro tipos de estas becas predoctorales. Las ayudas para la formación de profesorado universitario que se obtienen por concurso público a través del ministerio. Las ayudas para la formación de investigadores que se obtienen a través de proyectos de investigación de los diferentes equipos. Ayudas para contratos predoctorales de personal investigador en formación que se obtienen directamente a través de las universidades. Y finalmente las ayudas para la contratación de investigadores predoctorales que se obtienen a través de las diferentes comunidades autónomas. Normalmente todas estas becas salen anualmente. Y por lo general requieren que tengas un expediente académico excelente. Así que si vas a optar por esta vía más vale que estudies mucho y tengas un buen expediente académico. Una vez has obtenido el título de doctor, se empiezan a encadenar una serie de contratos postdoctorales de carácter laboral. Este tipo de contratos normalmente están asociados a proyectos de investigación temporales. Tanto dentro de España como fuera hay diferentes opciones, diferentes de estos contratos, de diferente duración y objetivos que te permiten vivir de la investigación en paleontología y seguir especializándote en tu campo. En muchos casos, y en el mejor de los casos, la mejor manera de dedicar tu vida entera a la investigación en paleontología es la obtención de una plaza fija. Una plaza en organismos como universidades, centros de investigación o museos. Si en cambio quieres incorporarte al mundo laboral, también puedes realizar trabajos de campo y de laboratorio bajo contratos temporales que con el tiempo y con suerte pueden volverse indefinidos. Es el caso de los puestos de paleontólogos para preparación en laboratorio, puestos que son necesarios para cualquier museo o institución en la que se realice investigación en paleontología. Además, la empresa privada también suele necesitar de paleontólogos para su trabajo en la obra civil. Ya hemos hablado muchas veces, la mayoría de yacimientos suelen aparecer en mitad del campo, pero en ocasiones estos yacimientos pueden aparecer realizando obra civil. Es el caso, por ejemplo, de la trinchera del ferrocarril en Atapuerca, en Burgos, el intercambiador de Príncipe Pío o la estación de metro de Carpetana, ambos en Madrid, las obras del AVE en las que se encontraron el yacimiento de Lo Hueco en Cuenca o el vertedero de Can Mata en Hostalets de Pierola, Barcelona. Es por eso, por esta posibilidad de que aparezcan yacimientos en entornos más urbanos, que para el seguimiento de movimientos de tierra suele hacer falta la presencia de paleontólogos o arqueólogos. Y de encontrarse algo durante estos movimientos de tierra para su excavación de urgencia. Es por eso que esta es una salida laboral para paleontólogos, ya sea contratándote como una persona trabajadora autónoma o por obra y servicio. Ya que dependiendo de la normativa de cada comunidad autónoma, cada vez que se realiza una obra en la que hay movimientos de tierra, ya sea construir una casa, ampliar un aparcamiento, es obligatoria la presencia de una persona especializada en paleontología y o arqueología. Para ello puedes incluso dar el paso y formar tu propia empresa. En este sentido, también hay nuevos campos y nuevas vías que se han abierto camino últimamente, en ramas como la formación de profesionales, la divulgación científica, la elaboración de contenidos didácticos o la museística. Como ves, la paleontología ofrece más salidas laborales de las que podrías pensar en principio. Y si nos acompañáis, podemos seguir indagando en cada uno de estos aspectos en futuros vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no puedes perderte nuestros próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y estar atento también a nuestra página web para las últimas noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia, gracias a la paleontología y la arqueología. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!